Buenos días, sean todos bienvenidos a este seminario de buenas prácticas, en el que antes que nada le damos las gracias a Dios Padre Todopoderoso, a quien imploramos nos bendiga y en el amor de su Hijo Jesús en unión con el Espíritu Santo. Antes que nada, para iniciar, escuchamos las notas de nuestro himno nacional dominicano. Nuestra emoción y del mundo a la paz nos tendremos, nuestro invito glorioso pensó. Salve el pueblo que incrédito y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando un médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el eronismo vivir. Más que estrella la incógnita y blada, siempre activa la frente alzará. Que si fuera mil veces esclava, otras cantas ser libres habrá. Que si dono y artista es tu cielo, de un intruso se llora de estrés. Las carreras de Ler, campos fueron, que cubiertos de propia se ven. Que en la cima de Noico, Banuarte, de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir el Señor. Y de un consulto caudillo, de esas glorias el brillo en pañal. De la guerra se vio en tapotillo, la bandera de fuego real. Y el incendio que Antónito deja, de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos le hemos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir. Y es tu escudo invencible, el derecho. Y es su lema ser libre o morir. Libertad y ansiedad sereña, la victoria en tu carro triunfal. Sal y el clarín de la guerra, hambre es morena. Revolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, y entre aceros de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Sal de salomé, fervorosa de ideales. Vos tu sembrador, usor de aprendizajes. Nace al enseñar y servir para el futuro. Nace del amor y el corazón más duro. Para hacer, él te enseña un valor. La entrega de amor. Tu sembrero. Y al final, toda meta será. Educar en valores de amor y libertad. Más de un siglo de luz, más de un siglo de amor, de un siglo de historia. Recarriendo el saber como fanto, como senna de aurora. Aquí está el ispodosu, aquí están nuestras manos, aquí está la esperanza de los nombres de hoy en el mañana. Y espodos es la siembra, la cantera despierta, que será del mañana la más grande y hermosa cosecha. Su pasión venturosa en el tiempo se empieza a enseñar, a enseñar al sol, cimentada en lo puro, en lo humano. Para ser del que enseña un farol, una entrega de amor, un sentido, que al final toda meta será, educar en valores de amor y de paz. Gracias. 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 palabras buenos días ¿me escucha? sí, se escucha ah, gracias buenos días maestra Andrea Paz vicerectora de investigación y posgrado de Liz Fodosu maestro Sauris Ramírez vicerector ejecutivo del recinto Félix Evaristo Mejía distinguidos invitados internacionales estimados directivos académicos estimados profesores y profesoras muy buenos días para todos y todas es de mucha satisfacción para mí dirigirme a ustedes en esta mañana en el contexto de la apertura de esta jornada del seminario de buenas prácticas 2021 hoy le corresponde desarrollarse en Santo Domingo en el recinto Félix Evaristo Mejía la ocasión es propicia para destacar que incluso en el año 2020 marcado por la pandemia del COVID-19 Liz Fodosu llevó a cabo su seminario de buenas prácticas felicito ese esfuerzo porque nos permitió a pesar del distanciamiento compartir entre los recintos y con otras entidades nacionales e internacionales lo aprendido durante la virtualidad este año 2021 continuamos presentando las buenas prácticas desarrolladas en los procesos de formación donde se evidencian altos niveles de creatividad y una gran capacidad de innovación para mantener el desarrollo de los programas formativos a pesar de que antes de la pandemia el Liz Fodosu venía avanzando hacia la virtualidad en su oferta formativa a través de diferentes acciones como son el desarrollo del diplomado de tecnología para la educación que impartimos a nuestros estudiantes y el desarrollo de diversas actividades en las aulas virtuales es sin duda en marzo del 2020 cuando se aceleraron estos procesos logrando a partir de entonces la virtualización de las asignaturas de la oferta de cada periodo académico constituyendo este uno de los aspectos positivos que podemos sacar de este periodo de la pandemia es en este contexto en el que se lleva a cabo el seminario de buenas prácticas de este año cuando todavía los docentes tenemos mucho que aprender para continuar desarrollando los procesos de enseñanza virtual para que sean cada vez más efectivos más ajustados a la didáctica propia de esta modalidad pues sabemos que la virtualidad vino para quedarse y debemos continuar nuestros procesos de mejora continua dentro de ella en esta modalidad en ella también ella también nos permite estar reunidos hoy ampliar el número de buenas prácticas que compartiremos en los distintos paneles virtuales de esta jornada y contar con distinguidos ponentes internacionales que participarán desde sus países quiero felicitar sinceramente al área de investigación de nuestra universidad en la persona de Andrea Paz vicerectora de investigación y postgrado por desarrollar este seminario tan importante para garantizar la calidad de nuestro trabajo como docentes en las aulas sean estas físicas o virtuales también quiero felicitar a nuestros directores académicos y a cada profesor por el entusiasmo y la labor desarrollada durante todo este año que finaliza ahora desde el anterior seminario sin su entusiasmo y participación sin su interés por documentar y sistematizar sus innovaciones no sería posible que estuviéramos hoy aquí celebrando este seminario les deseo una jornada provechosa rica en aprendizajes intercambio y curiosidad por aprender nuevas formas de desarrollar la docencia y proponer aprendizajes de calidad estoy segura que de esta jornada tendrán muchos aprendizajes muchas nuevas ideas para potenciar los aprendizajes de nuestros estudiantes saldrán también grandes hallazgos para continuar desde la cantera que es nuestra universidad mejorando cada vez más en beneficio de nuestro compromiso que es entregar al sistema educativo maestros y maestras de excelencia muchas gracias muy buenos días y muchos aprendizajes en este encuentro que se inicia en este momento muchas gracias doctora Núriz González por esas palabras alentadoras y motivadoras en el día de hoy en las que usted expresa justamente que las buenas prácticas no son fruto del azar sino que responden a necesidades específicas dentro del contexto áulico y por eso es que nos comprometemos y lo estamos haciendo conscientes de que a través de estas podemos mejorar situaciones necesidades en el aula las cuales pueden ser modificadas y también replicables en otros centros educativos a continuación vamos a tener las palabras centrales a cargo de la maestra distinguida maestra señora Andrea Paz vice-rectora de investigación del instituto de formación docente Salome Ureña muchas gracias muy buenos días muy buenos días distinguidos miembros de lo que hoy en la virtualidad podríamos llamar nuestra mesa de honor de la doctora Nuria del Carmen González rectora del ISO 2 maestro Sauri Ceramírez vicerector del recinto que acoge en el día de hoy el congreso de buenas prácticas el Félix Evarito Mejío doctor Alexander Montes y doctora Amalfi Rosales invitados que nos hacen el honor de compartir sus conocimientos y su tiempo en nuestras conferencias magistrales del día de hoy profesores profesoras estudiantes amigos amigas todos es para mí motivo de enorme satisfacción y un gran honor darles formal bienvenida al seminario de buenas prácticas en la formación docente en esta versión de hoy que es sobre respuestas ante los retos contemporáneos del 2021 como vicerectora de investigación y posgrado del IFODOSO institución comprometida y yo también con el proceso y con partícipe de este evento doy el más cordial reconocimiento a todos los expositores y expositoras que intervendrán durante este día ellos y ellos conforman un selecto grupo de docentes líderes en sus áreas de las ciencias de la cognición la educación y otros campos afines y con su trabajo diario e innovador han transformado este evento en un encuentro académico de la más alta jerarquía a nivel nacional profesionales insatisfechos con la educación que se entrega a nuestros estudiantes comprometidos con su mejoramiento y ávido de nuevas ideas para cumplir esta impostergable misión en ese contexto tenemos la convicción de que la investigación e innovación académica el conocimiento rigurosamente obtenido puede y debe proporcionarnos nuevas y más efectivas herramientas para mejorar la calidad de la educación nacional especialmente la de esos niños y niñas de las familias con menos recursos económicos y culturales como decía Pablo Freire no hay enseñanza sin investigación y no hay investigación sin enseñanza este evento que no es sólo relevante por la temática que trata sino por el carácter multidisciplinario de su abordaje y por la orientación práctica de sus preocupaciones un evento para compartir nuestros frutos momento en el que culmina el trabajo de siembra y cuidado en general las buenas prácticas se utilizan no solamente para conseguir unos buenos resultados en la gestión y puesta en marcha de circuitos y procedimientos sino también en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de las personas y en la superación de sus problemáticas objetivos estos muy unidos a la misión de Liz Fodoso y a su interés de impactar al sistema educativo en general nuestra rectora como ha expresado en diferentes escenarios y hoy mismo en sus palabras confirma el interés que si nuestras prácticas entiendo que por buenas son uno de los estandartes de la institución debemos hacerlas más visibles y divulgarlas como en este evento y posterior a él en publicaciones para así servir con ejemplo a ese entorno nacional al que nos debemos compartir estas experiencias es un aporte que esperamos movilice a las comunidades escolares y vean que con compromiso y motivación de toda la comunidad escolar si es posible la mejora estas capacidades de espacios de reflexión son esenciales para el desarrollo de nuevas modalidades o innovación y para un mejor desempeño que asegure los cambios necesarios mejoras que debemos crear a partir de nuestras realidades y de nuestra creatividad y en esta ocasión igual que el año pasado lo hacemos de manera virtual obligados por la pandemia y al mantener distanciamiento social adecuado a la salud pero que además nos regala la oportunidad de contar con más personas que no se ven limitadas al espacio físico nuestro ni al traslado o a las distancias el momento es propicio para agradecer a la doctora Francis Burgos y con ella a todo el personal docente y administrativo del FEM por todo el esfuerzo y la dedicación inteligente detallista y amorosa para apoyar a nuestros docentes para hacer posible este evento y de manera particular deseo agradecer en nombre de la institución a los doctores Amalfi Rosa una ingeniera civil de la Universidad de Cartagena especialista en gerencia de instituciones educativas magister en educación docente y actualmente rectora de la institución educativa Fe y Alegría el progreso de Cartagena Colombia a Alexander Montes Miranda maestro de lengua castellana magister en educación en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia postdoctorado en ciencia de la educación investigador nuestro querido profesor invitado de alta calificación y a quien hemos visto regresar a su país de origen dejándonos un gran legado de aprendizajes solidaridad que trasciende los contratos y su amistad una distinción contar con ustedes en el día de hoy como palabras centrales no esperen que voy a hablar más de aquí porque lo interesante es lo que viene a partir de aquí y no me deseo tomar mucho tiempo como dije al principio y he podido probar es un honor poder compartir en el día de hoy con docentes innovadores que nos llenan de orgullo y que nos honran con solo llamarnos compañeros o compañeras que estos resultados de hoy no se queden en esta sala y sirvan como semilla para cambios significativos en las aulas dominicanas éxitos augurados desde ahora muy buen día Ariel muchas gracias señora Andrea vicerectora de investigación de verdad que contar con usted es una fuente de seguridad en los recintos y de manera especial en el Felibaristo Mejía gracias por esas palabras que nos inspiran a seguir trabajando y sobre todo en hacernos ver que nuestras escuelas están en necesidad de hacer visibles nuestras buenas prácticas y ahí pues recuerdo a mi querido mentor el doctor el doctor Fernando Ogando en paz descanse quien siempre decía es que la gallina tiene que cacarear su huevo no se conoce lo que no se ve y es por esto que nosotros hacemos a diario buenas prácticas pero si no las damos a conocer no sé además de no conocerla pues no se harán replicables y eso es lo que queremos y a continuación nos va a acompañar el maestro Sauri Ramírez vicerector del recinto Feliz Evaristo Mejía quien se dispone a ofrecernos unas palabras orientadoras motivadoras que nos llevan a asumir o a continuar asumiendo el compromiso docente gracias gracias maestra Francisca Burgos realmente he venido me ha tocado ver el esfuerzo que ha significado la organización de esta actividad y la entrega suya pero también del cuerpo docente del Félix Evaristo Mejía y voy a iniciar por ahí con mis felicitaciones calurosas pensando sobre todo en el día de ayer celebrar el día del docente en diferentes países del mundo y 5 de octubre no puede ser una fecha cualquiera mis felicitaciones porque este equipo de docentes de aquí del FEN pues van más allá van la milla extra constantemente y hay un nivel de compromiso de entrega así que en nombre en la persona de Francisca Burgos pues yo felicito a todo ese equipo docente el trabajo que realizan por el día del docente pero también en nombre de ellos felicito a todos los docentes que nos acompañan en esta actividad en este seminario de buenas prácticas hay que saludar nuestra rectora que le tocó en esta parte de pandemia prácticamente asumir este compromiso con esta institución tan importante en la República Dominicana la pedagógica así que a la doctora Nuris González desearle esa salud y ese templo que le caracteriza para seguir llevando guiando este barco a mejores a feliz término y a mejores puertos lógicamente las autoridades de rectoría en este caso con nuestra compañera Andrea Paz una mujer versátil una mujer versátil inteligente pero sobre todo una mujer que se ha un compromiso con la educación y que se hace y que podemos aportar a través de equipo y siempre está dispuesta las personalidades internacionales que nos acompañan las personalidades que ya tienen una relación con Luis Fodoso el doctor Alexander Montes Miranda Amalfi Rosales Yepes que aportarán al encuentro de hoy en este seminario nuestro abrazo y nuestra acogida a todos los que tuvieron que ver con esta organización el equipo técnico que da soporte y que siempre está dispuesto desde acá del FEN Ariel Payano Jason y ese equipo que siempre está ahí tratando de que en esta etapa sobre todo que ha sido tan necesario pues siempre han aportado y siempre con la mejor cara a resolver a impactar en los actos y actividades que realizamos esta actividad también aparte de ese equipo organizativo de tan docentes de la talla de Fátima de Vilda del maestro Ventura del doctor Cordero de Pastor Martín en fin una playa de docentes que realmente hay que valorar el aporte que hacen el seminario de buenas prácticas es un momento para la reflexión es un momento para no solamente dar a conocer lo que hacemos si uso el material y esto lo hago tomando que tenemos muchos docentes de Lisboa para compartirlo y también para socializarlo a nivel de nuestras aulas con estos estudiantes de educación que jugarán un papel importante en los cambios que amerita que necesita nuestra sociedad dice una decía Pablo Freire que ya parafraseó hace un instante nuestra compañera Paz decía mientras enseño continúo buscando indagando enseño porque busco porque indagué porque indago indago investigo para comprobar comprobando intervendo interviniendo educo y me educo investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad Pablo Freire un referente en educación en esta parte del mundo y en otros lugares de nuestro planeta tierra señores seminario de buenas prácticas es una oportunidad para esta reflexión para esta socialización para estos encuentros pero como producto también para que sigamos viendo analizando con nuestro estudiantado con nuestros compañeros y ver cada una de las ponencias que tendremos a fin de qué manera le podemos sacar un mayor provecho replicar en nuestros espacios de aprendizaje cientos de maestros en la república dominicana tienen en su haber en su quehacer en las labores diarias buenas prácticas buenas prácticas que se pueden seguir multiplicando que las podemos tomar como referente y se pueden contextualizar contextualizar en los centros educativos de nuestra amada república dominicana ojalá que esta actividad quiere llegue se multiplique se replique en diferentes ámbitos y que en nuestras aulas podamos ver cada día más cada día más buenas prácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje y desde aquí del feliz Evaristo Mejía lógicamente haremos con ese equipo maravilloso que tenemos nuestro esfuerzo para que así sea señores todas y todos mucha salud aprovechemos esta actividad y buenas vibras para todos muy buenos días muchas gracias maestro sauri nuestro vicerector del recinto feliz Evaristo Mejía gracias por por esas palabras tan alentadoras en las que también nos continúan nos ayudan a seguir con nuestro nuestra labor educativa en proseguir queremos agradecer a la regional 10 de educación que siempre está con nosotros siempre nos acompañan de manera presencial estaban en primera fila y ahora también de manera virtual en la persona de Dominga Sosa gracias por acompañarnos gracias a la directora general de educación inicial del MINER la maestra Elvira Díaz gracias a Oliverta Quiñones directora del ciclo de la educación general de educación inicial del MINER también gracias a todos los maestros y maestras del recinto Felicen que nos acompañan en este día no los voy a mencionar compañeros pero ustedes saben que la razón fundamental de hacer este trabajo son nuestros estudiantes y ustedes son los mentores los que los acompañan gracias a Israel de la Juan Vicente Moscoso por acompañarnos también y Carlos Baez y demás no quiero seguir mencionando para no pecar de dejar alguno bien nuestro tema central en el día de hoy vamos a tener una conferencia magistral dividida en dos aspectos la primera parte le vamos a dedicar a lo que es la profesionalización del docente y va a estar a cargo del doctor Alexander Montes Miranda el doctor Alexander tiene un postdoctorado en educación es doctor en ciencias de la educación magister en educación especialista en desarrollo integral de la infancia y de la adolescencia licenciado en lengua castellana investigador del grupo de investigación rueca clasificado como investigador asociado por el ministerio de ciencias de colombia par académico del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación en colombia y de colciencias profesor invitado en varias universidades colombianas y extranjeras en programas de formación postgradual sus trabajos de investigación han sido publicados en diferentes revistas científicas nacionales en internacionales en líneas asociadas a la calidad de la educación y política educativa el año pasado tuvimos nosotros el placer de compartir durante un año consecutivo en el área de investigación con el doctor Alexander Montes y de verdad que puedo decirle sin temor a equivocarme que es un pozo de sabiduría es un honor para nosotros Alexander contar con usted muy buenos días para todos gracias Francis por esas palabras y además las autoridades de la institución que me precedieron en este espacio yo también saludo de forma muy especial con mucha alegría a los maestros del docinto Feliz Evalito Mejía y a los demás profesores que en esta mañana están en este espacio y por supuesto los estudiantes que en este escenario de trabajo y de reflexiones sobre la formación y las experiencias exitosas bueno nos encontramos conversando sobre estos asuntos para mí es un placer de verdad estar aquí acompañarles conversar con ustedes vernos nuevamente aunque sea por estos medios y seguir trabajando juntos en los temas que nos unen tienen que ver especialmente con la investigación con las políticas educativas y con la formación del profesorado voy a compartir permítanme comparto aquí la pantalla para hacer visible las diapositivas que he previsto para esta jornada entonces voy a conversarles precisamente sobre las tendencias y retos de la formación de maestros un poco desde la oportunidad de trabajo y de revisión de las investigaciones en el campo y desde la misma experiencia en la cual he trabajado para el caso del Ministerio de Educación de Colombia en las políticas recientes de formación del profesorado en los diferentes niveles de formación desde los cuales se conciben estas políticas digamos que aunque tienen que ver con estrategias distintas la formación de maestros en el nivel inicial que es la formación que se hace en las universidades en las facultades de educación que tiene toda una reglamentación en todo un seguimiento todo un acuerdo en un proceso de aseguramiento de la calidad de la educación superior como la educación de maestros en ejercicio que demanda unos retos distintos unos retos particulares pero también por supuesto unos retos sobre la labor de lo que hacemos cuando ya estamos en el campo cuando ya estamos en esa dinámica de trabajo con los estudiantes en los diferentes contextos como son comunes en América Latina en primer lugar quiero referenciar a un informe que es muy que ha sido muy revisado por las políticas educativas en América Latina que es el informe McKenzie yo sé que ustedes muy seguramente lo recuerdan es un informe publicado conocido como el PREAL en 2008 que se tituló ¿Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos? este fue un estudio que básicamente analizó los casos exitosos de sistemas educativos en el mundo como para identificar aspectos comunes que compartían estos sistemas y que los hizo volverse sistemas de referencia para todos porque eran exitosos en muchos asuntos entre ellos exitosos en los resultados de las evaluaciones internacionales aunque eso no quiere decir que sea el único referente de calidad si es un referente sostenible en materia de la calidad de los egresados de los diferentes niveles educativos dentro de esos resultados se priman tres elementos claves pero todos los tres elementos claves sobre una tesis central que se encuentra en ese informe y es que la calidad del sistema educativo tiene como techo la calidad de sus maestros es decir que aunque no depende exclusivamente de los maestros es un elemento muy determinante en la calidad del sistema educativo por supuesto que hay otros elementos que están asociados como tributos de la calidad pero en la práctica de los maestros es un elemento que determina mucho la calidad del sistema y a la hora de por eso los sistemas de fortalecerse tienen que mirar muy bien hacia cómo trabajamos con los maestros para los maestros cómo hacemos que el ejercicio de la docencia sea un ejercicio cada vez más fortalecido porque eso tiene mucho que ver en el fortalecimiento del sistema educativo en general en esa tesis plantea en concreto que los sistemas educativos con más alto desempeño atraen de forma constante gente más capacitada a la carrera docente así que el primer reto que devela este informe es cómo cómo hacemos como sistema educativo para atraer a los mejores profesionales o a los mejores egresados a los mejores estudiantes a la carrera docente ese es un reto muy importante que algunos países han entendido muy bien que algunos países han ido consolidando las carreras de educación para tener allí a los mejores porque precisamente tiene que ver con una de las recomendaciones centrales que ya desde el 2008 nos estaban haciendo desde la UNESCO desde la ONU y desde los diferentes organismos que tomaron este estudio como referencia para la revisión y construcción de las políticas educativas especialmente en América Latina por lo tanto este informe sugiere tres elementos clave que debe considerar este proceso de fortalecer la política en materia de mejoramiento de la práctica docente o de los docentes como techo del mejoramiento de los sistemas educativos y el primero tiene que ver con lo que habíamos dicho hasta un momento y es que estos sistemas se preocuparon por conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia es decir generaron un sistema que pudieron atraer a las personas con mejores capacidades con mejores desempeños con mejor disciplina en su estudio de formación básica y media para traerlos al sistema de la docencia pero eso significa hacer de la docencia por decirlo así un oficio atractivo además de un oficio que tiene que ver con la vocación un oficio que sea atractivo para los profesionales y uno ahí se tiene que hacer la pregunta y es nuestros jóvenes en este momento quieren ser maestros es decir ser maestros significa una labor de muy buena reputación de muy buen salario de muy buenas condiciones y como eso se constituye en uno de los retos importantes porque significa que se atraen los mejores profesionales para el campo el otro tema tiene que ver con el desarrollar a estas personas es decir una vez ya una vez lo podemos escoger lo podemos atraer cómo hacemos para convertirlos en instructores eficientes y esto aquí viene un elemento muy importante porque tiene que ver con tanto la formación inicial de los maestros como la formación de maestros en ejercicio y es cómo se genera un sistema dentro del mismo país para que estas personas que ya se atraen al sistema o que hacen parte ya del sistema trabajamos con ellos para que se vuelva cada vez más eficiente la instrucción y representa eso por supuesto un reto en materia de acompañamiento de seguimiento y de evaluación de la docencia pero tiene que ver este con la segunda premisa y la tercera premisa y es garantizar que el sistema sea capaz de brindar a todos los estudiantes la mejor instrucción es decir un sistema que genere una condición de equidad para que los niños independientemente de la zona donde estén si es zona urbana o rural distanciada puedan tener la mayor cantidad de estudiantes esa calidad de la instrucción es muy común en muchos países de América Latina ver cómo dentro de los mismos países existen brechas en el sistema educativo en materia de calidad es un asunto que pasa muy común en la mayoría de los países de América Latina pasa de hecho a nivel regional en los diferentes países los indicadores siempre son diferentes pero uno lo encuentra a nivel interno en los países con asuntos muy complejos como el hecho de la diferencia que hay en calidad en resultados de evaluaciones y demás en los estudiantes que provienen de zonas retiradas o de zonas rurales que es donde está el reto mayor en América Latina y es la educación en la ruralidad en materia de calidad pero es el reto más importante en este campo y es cómo esos sistemas se vuelven o generan condiciones de equidad para que todos los niños los jóvenes puedan recibir la mejor instrucción posible independientemente de la región donde estén y esto vinculado con el tema del ejercicio de la docencia este informe plantea ese reto como una de las principales tendencias que empezaron a generar discusión a nivel de política educativa en toda América Latina para cómo iban consolidando su sistema hacia el mejoramiento o el fortalecimiento de la formación de los maestros en todos los diferentes niveles hay una hay una investigación en esa misma línea que tiene que ver con cómo algunos países fueron generando lo que se conoce como marcos para la enseñanza o marcos profesorales que algunos también han ido avanzando también hacia marcos para la dirección escolar pero en este campo nos centraremos en en un documento de referencia que fue generado en Estados Unidos que fue conocido precisamente como el marco para la buena enseñanza o marco profesoral y este estudio de Vázquez y otros investigadores en el 2014 este estudio nos muestra un análisis comparativo de estas políticas que a nivel de algunos países de América Latina consolidaron un marco para la buena enseñanza que es un documento de referencia tanto para el diseño de políticas educativas como para el acompañamiento y formación de los maestros y que constituye uno de los retos más importantes en algunos países que están en estos momentos consolidando estos marcos como referente para la formación y referente para el acompañamiento este estudio muestra por ejemplo que para este momento solamente tres países de América Latina contaban con un marco para la enseñanza uno de los de esos países de referencia es Chile especialmente que en ese marco para la buena enseñanza fue el documento que empezó a guiar cómo iban a ser los procesos de formación de los maestros que estaban trabajando ya en ejercicio pero que también ese marco representó para el caso de Chile una orientación a las universidades para reestructurar sus currículos o los currículos que hacían parte de las facultades de educación los currículos que se estaban especializando en la formación de los maestros tomando en cuenta que el marco para la enseñanza se entiende como un acuerdo nacional sobre lo que representa una buena práctica docente y ahora que ustedes hablan de práctica docente que en este encuentro me parece clave que precisamente se genera la discusión sobre prácticas exitosas de los maestros uno pudiera encontrar como una especie de acuerdo final o conclusiones finales cuáles son esos aspectos comunes que tienen esas buenas prácticas qué es lo que hace que sea una buena práctica por qué es una buena práctica y entendiendo esos aspectos comunes puede uno ir consolidando cuáles son las características de las buenas prácticas docentes en el contexto de la educación superior o en el contexto de la formación de maestros o en los contextos escolares donde también es necesario establecer una discusión como un acuerdo nacional sobre cuáles son las características de una buena docencia y esas características entendidas en diferentes aspectos de manera que las universidades puedan replantear sus programas para que esos elementos entendidos como aspectos centrales en la buena práctica se vuelvan componentes del currículo o componentes de los currículos para esta formación de los profesores para el caso de Chile también hubo un avance en el caso de la construcción de una política de evaluación de los profesores que es la evaluación del desempeño anual que realizan a los maestros tiene que ver con este alineamiento con esta línea que generó este marco profesoral y que en este momento sigue siendo un documento de referencia para el diseño de las políticas o para la consolidación de las políticas educativas como también lo es para Perú en el caso de México también tuvieron un marco profesoral con alguna característica especial es precisamente que fue un documento de discusión que no se logró materializar por razones de tipo bueno de discusiones políticas entre gremios de maestros y gremios de política nacional pero para el caso para el año 2010 se desarrolló en el caso de México también un documento de referencia que todavía sigue siendo documento de estudio porque es una un documento que se denominó estándares para el desempeño docente en el aula para los maestros de educación básica entonces como estándares se entendió precisamente a la luz del concepto de marco profesoral como una especie de criterios de desempeño que los maestros tenían que considerar en sus prácticas esto generó una discusión de muchos matices pero lo importante para este caso es señalar que el documento sigue siendo de referencia y que este estudio lo tomó como fuente de análisis para la comparación de las políticas educativas en los diferentes países incluyendo Chile y Perú y en el caso de Colombia que también existe un marco profesoral que no que no se ha desarrollado del todo pero que sirvió como referente o que sirve todavía como referente para el desarrollo de un programa de formación de maestros que en este momento ya lleva cinco años en desarrollo que se llama programa todos aprender que es un programa de formación de docentes en ejercicio con el enfoque de formación in situ formación situada que es un enfoque bastante común en las políticas en América Latina porque busca llevar la formación de los profesores en el aula acompañarlos en el aula durante su práctica en el seguimiento especialmente los profesores que necesitan mayores acompañamientos para mejorar sus prácticas así que esta elaboración de los marcos para la enseñanza como lo señala Filman es entendida como criterio de desempeño profesional para docentes es una de las tendencias que más toma fuerza para la mejora de la calidad de la profesión docente a nivel internacional por eso digamos que lo traigo como referencia para enfocar el tema de las tendencias en la formación de los profesores porque casi se concibe como un elemento común en América Latina el hecho de construir un marco profesoral como referencia para esta dinámica de la formación de los profesores un elemento muy importante es que estas construcciones de marcos profesorales tienen que hacerse con la participación de los maestros es decir donde ha tenido mayor éxito precisamente es un documento de construcción colectiva que aunque toma como referencia documentos construidos del orden internacional siempre demanda la discusión y la participación de los maestros de los profesores que están en terreno y que le aportan al conocimiento del contexto y de la realidad de sus escenarios de sus aulas de sus estudiantes de sus medios para que no se vuelva un documento que no se parece a mi práctica que no se parece a mi realidad que no se parece a mi contexto sino que se construye desde esa participación que garantice que vamos a tener un marco que es un acuerdo de los maestros de los académicos de las personas que toman decisiones para que se consolide como un escenario de mejora permanente y de trabajo permanente a futuro una perspectiva de cómo debemos generar procesos de formación de los nuevos maestros pero también cómo debemos generar programas de acompañamiento a esos maestros que los ayuden a mejorar en esos casos y programas para que la gestión escolar se haga de algún modo ilustrada con estos referentes para que sepamos las personas que nos dedicamos a la gestión de las escuelas a la gestión de los centros educativos a cómo guiar a los maestros en sus prácticas cómo acompañar a los maestros a los directivos docentes en ese proceso de seguimiento y también de las autoridades que se encargan a nivel gubernamental del acompañamiento a los profesores en los terrenos en estos elementos que comparten en común estos países y que muestra la investigación que les acabo de referenciar bueno encontramos el primer caso que es referente común para todos que es el marco de charles danielson y así lo pueden lo pueden consultar marco de marco profesoral de danielson está definido o tiene tres elementos de desarrollo unos dominios que son los componentes unos componentes de esos dominios que son como una especie de aspectos que hay que tomar en cuenta vamos a revisar un poco el modelo de Estados Unidos en un momento como para tomar en cuenta esos diferentes acuerdos que ya se están haciendo a nivel mundial sobre cómo debe ser un marco para la enseñanza o marco profesoral y tiene unos niveles de desempeño que ya existen de hecho para este caso Colombia adaptó unas matrices de seguimiento que ayudaron o que ayudan a valorar a los profesores en ese acompañamiento en el aula por ejemplo para decir este profesor tiene muy buenas fortalezas en este y este en este elemento de este componente pero en este y este otro necesita ayuda necesita formación necesita que le demos recursos que le demos materiales que le demos acompañamiento para que no para que lo vea como un modelo de evaluación sino que se sienta acompañado y que se sienta que le están ayudando en esos aspectos donde de acuerdo a esa matriz se van identificando esos asuntos para el caso del modelo de Danielson también existe una matriz genérica que se puede tomar como referencia y que de hecho está publicado ese documento esa misma estructura es muy similar para el modelo de Chile y para el modelo de Perú salvo que no tienen niveles de desempeño porque se asumen el caso de Perú se asume únicamente como el criterio genérico de formación pero el caso de Chile sí tiene niveles de desempeño porque como les decía Chile adoptó el sistema o el modelo para el proceso de evaluación de los profesores de los niveles de educación básica y media y el caso de México que les decía que es un documento que tiene tres niveles también desde categorías hasta estándares y que tiene pautas para observar en vez de niveles de desempeño que son una especie de indicadores para quienes van a hacer acompañamiento docente puedan tener aspectos para evaluar o aspectos para observar para poder revisar y sistematizar para garantizar un nivel de desarrollo posterior esto para el caso del documento de referencia de México que me parece de los documentos que tiene elementos bastante completos pero que lastimosamente parece que no contó con la participación masiva de los maestros entre otras cosas en el caso de estos dominios un poco para reconocer cuál era la estructura cuando me refiero a dominio me refiero a los componentes del marco profesoral en el caso del marco para Estados Unidos tiene estos cuatro dominios que ven aquí es decir divide la práctica docente en cuatro aspectos se les llama como dominios el primero es la planificación y la preparación es decir ese aspecto central en la mejora de la práctica de la enseñanza tiene que ver con la mejora del proceso de planeación y preparación parece ser un elemento un elemento que en el caso de algunas universidades no tiene una mayor trascendencia porque se centra más en lo disciplinar pero tiene mucha fuerza las investigaciones han demostrado que tiene mucha fuerza la calidad de la planeación del maestro en la calidad de su práctica una buena planeación en muchos casos termina siendo una garantía de un buen ejercicio en el aula las investigaciones demuestran que es un elemento asociado y por lo tanto trabajar sobre la planeación sobre cómo planear cómo abordar los aspectos claves en una planeación qué tomar en cuenta cómo planear hasta la evaluación constituye un elemento clave para el éxito de la práctica y este marco lo determina de ese modo el segundo dominio se le conoce como entorno de aula que otros marcos como el caso de Colombia le llama ambientes de aprendizaje pero se refiere precisamente a cómo garantizar las condiciones en el aula para el mejoramiento o para el desarrollo de una clase exitosa el entorno de aula incluido los aspectos claves como los que se discuten en América Latina que tiene que ver con el uso del tiempo efectivo en la enseñanza se ha vuelto también un aspecto de estudio que ha dado mucho de que hablar en las investigaciones recientes el tema del tiempo escolar asociado al entorno de aula precisamente porque se plantea la tesis de que gran parte del tiempo en América Latina hay un estudio de la UNESCO reciente que señala que al menos el 50% del tiempo del tiempo de escolar no es efectivo para la enseñanza al menos el 50% representa que entre otras cosas que la mitad del tiempo de la hora de clases es ocupado en actividades que aunque tienen que ver con la educación no tienen que ver con la enseñanza de la disciplina o del campo que está enseñando el maestro por ejemplo actividades como el llamado a lista como organización del salón como mientras hacen el aseo mientras organiza los niños mientras entrega tal documento ese tiempo parece ser que en promedio se ha promediado en los países de América Latina y está cercano al 50% en algunos casos sobrepasa el 50% y eso representa un riesgo en materia de calidad de la educación aunque nos parezca un asunto trivial el tiempo en que el profesor dedica la enseñanza tiene por razones obvias mucho que ver con lo que aprende o deja de aprender un estudiante en el aula entonces ese tema del entorno escolar está muy asociado a las condiciones del aula pero también al manejo de ese proceso que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje y el tercer aspecto es el tema de la instrucción que en el caso de otros países se le denomina como comunicación del conocimiento y es la habilidad de los maestros para comunicar su conocimiento la habilidad para enseñar para transmitir el saber a través de diferentes recursos discursivos o también recursos textuales o recursos didácticos que facilitan o complejizan la manera como enseño o como transmito lo que sé ustedes recordarán que en muchos casos nosotros cuestionamos a los maestros y a nosotros mismos porque a veces decimos que un profesor sabe muchísimo que tiene un gran conocimiento de su campo pero que no es tan eficiente para transmitirlo no se le entiende muy bien o los estudiantes manifiestan que no le comprenden bien hay un problema de competencia para la comunicación y esto aunque exista una calidad importante en el profesor en materia de conocimiento puede representar un riesgo en materia de calidad y por eso es uno de los elementos que toma este mal y el tercero tiene que ver con el último perdón el cuarto con responsabilidades profesionales y esto se refiere básicamente a la capacidad del profesor para participar en comunidades de aprendizaje o en comunidades de discusión que le permita reflexión y formación constante un maestro en la medida en que perdón un maestro se comprende en este caso como un maestro que se forma constantemente pero no solamente porque participe de programas de formación formales sino porque participa en entornos de reflexión sobre lo pedagógico un maestro que está discutiendo que está participando de grupos de foros de debates de escenarios como esto que se da la oportunidad de debatir y de aportar representa un ambiente o una oportunidad de crecimiento constante y de fortalecimiento de la docencia entonces este tiene que ver con el modelo de Estados Unidos que como se dan cuenta tiene elementos muy similares a los modelos de Chile y de Perú que comparten el primer entorno el primer dominio que es un entorno relacionado a la práctica de planeación el segundo que tiene que ver con la para el caso de Chile que Perú lo recoge en uno solo denominado enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes porque reconoce como un modelo centrado en los aprendizajes que tiene que ver con una particularidad especial para la propuesta que se ha desarrollado en Perú que es básicamente el entorno ligado a la instrucción pero centrando no en el modelo de enseñanza o en los procesos ligados a la enseñanza sino centrado en los procesos ligados al aprendizaje y el proceso de responsabilidades profesionales ya ha sido bastante común para ambos el tema de México es un tema bastante especial porque se centra en los dos primeros y hace una transformación especial que mantiene de todos modos aspectos comunes al modelo de Estados Unidos pero que representa una variación en algunos aspectos porque especialmente se centra sobre todo en lo curricular en la planeación en la planeación como proceso microcurricular pero en la gestión curricular como elemento que garantice la unidad recordemos que un poco el interés para este momento para el momento del estudio de México estaba centrado con un proceso de unificación curricular nacional que también fue de una discusión compleja en materia de los debates que se dieron en la política educativa mexicana sobre la conveniencia de estos modelos uniformes del currículo o de los modelos de estandarización que en el caso de Colombia es un modelo implementado desde la educación básica hasta la educación superior que ya se está empezando a incursionar incluso en la educación preescolar pero que representa para muchos países de América Latina hay un estudio que yo publiqué sobre eso hace un par de años sobre la incidencia de los modelos de estandarización curricular en las prácticas pedagógicas y en los procesos de gestión de la calidad educativa en América Latina precisamente parten de la idea de la necesidad que los países han asumido yo no creo tan positiva pero es una característica común han asumido de estandarizar los currículos independiente de las características de los contextos y de las regiones como una respuesta común de los países para responder a las evaluaciones internacionales es decir que hay un interés muy importante de estar visibles en los resultados internacionales por los mismos intereses económicos globales y políticas globales que han llevado a los países a pretender unificar sus currículos y eso ha dado en políticas de estandarización de los currículos que es una característica de casi ya todos los países de América Latina pero que tuvo una discusión particular en el contexto mexicano que parece interesante revisarla porque ha sido precisamente una oportunidad de participación de los profesores en lo que tiene que hacer la escuela pero eso se refleja allí en su propia propuesta de marco para la enseñanza en el documento de referencia porque repito no es un documento que se implementó en política como tal sino un documento que se generó para la gestión curricular o para la gestión de la formación de los profesores en ese momento específico de la investigación así que ese asumo desde esta conversación que es uno de los retos que van teniendo cada vez más los países en América Latina y es la definición de un acuerdo nacional de marco profesoral que en la mayoría de los casos está tomando como referencia por lo menos como referencia el modelo de Danielson que es un modelo de 2013 pero que le ha apostado a la a la reconstrucción a la resignificación del marco como un desde la construcción colectiva y natural de los maestros en los entornos reales o los entornos vivos de cada uno de los países por eso miren que no existen marcos únicos no es que exista un marco único hay países que están avanzando incluso les decía hace un momento en la construcción de marcos para la buena dirección es decir en la construcción de modelos que se vuelvan referente para la gestión de las de las gestiones escolares que debe tener un buen director de centro cuáles son las competencias y las funciones y las prácticas comunes que deben caracterizar una buena gestión escolar y esa buena gestión ese marco para la buena gestión marco para la buena dirección como se le llaman en algunos países se vuelve tanto el referente para la formación y seguimiento de los directivos y de los de los directores escolares como para la construcción de planes para acompañarlos a ellos para morar eso que queremos como país que deba ser una buena práctica de un de un director escolar para no detenernos en esto un poco un poco está el dominio o los componentes del marco profesoral le decía que el marco de Danielson el que le puse como referencia en la diapositiva anterior tiene dentro del primer dominio referido a la planeación cinco elementos claves que ven allí seis elementos claves un poco para pasar sobre ellos no tiene este espacio el interés de profundizar en cada uno sino más bien de saber cómo en qué aspectos priorizaron en este caso como para que lo tengamos como ejercicio de debate y que pueda servir también como una oportunidad de construcción en alguna investigación que quieran llevar a cabo sobre las prácticas y los los procesos de consolidación de buenos o de de los que representan las prácticas exitosas o las prácticas pedagógicas de referencia para los países o para en el caso de su contexto educativo entonces el primer elemento tiene que ver con la evidencia de que el profesor tiene un conocimiento disciplinar y didáctico y esto tiene mucho que ver con la necesidad de fortalecer el conocimiento de la disciplina es decir que un elemento clave y eso coincide incluso con otros estudios como les voy a mostrar en un momento que un elemento que aunque sea yo creo que satanizado un poco el hecho de que un maestro no solo el que sabe sino el que sabe enseñar el que sabe tal cosa y hemos generado una lista de cosas que hacen parte de una buena docencia pero eso no nos debe permitir desdibujar todavía el hecho de que un maestro es ante todo una persona que tiene un conocimiento disciplinar fuerte es decir que una persona que enseña ciencia es porque sabe ciencia porque lo ha estudiado y lo sigue estudiando es decir que eso también nos ayuda a cómo consolidamos en los países que la enseñanza de la educación básica debe integrar también el conocimiento de las disciplinas y no desde lo genérico que nos ha pasado mucho en algunos países que los profesores de la básica no en los estatutos profesorales o en los requisitos para ejercer la docencia no todo el tiempo hemos incluido como un requisito que tenga la formación en las disciplinas que enseñan sino que tenga la formación básica en materia pedagógica únicamente y eso representa un riesgo importante para la calidad de la docencia porque ustedes como ustedes lo saben bueno aquí estamos entre profesores de campo de la educación la formación disciplinar y la formación didáctica tienen una estrella relación por lo que representa el saber conceptual de la didáctica de las disciplinas es decir que aprender didáctica de las matemáticas es un asunto muy distinto de aprender didáctica de las ciencias o didáctica del lenguaje y precisamente tiene que ver con el conocimiento de la disciplina y con el conocimiento didáctico que algunos investigadores han denominado como el conocimiento didáctico del contenido caso de Schulman por ejemplo que propone que enseñar para la formación de profesores representa un balance equilibrado en la intersección entre el saber disciplinar y el saber didáctico como aspecto unido no como elementos aislados y esa unificación es en la teoría sobre conocimiento didáctico del contenido que precisamente también tiene fuerza en este campo de la formación de los profesores y precisamente para destacar que el conocimiento disciplinar es un elemento vertebral en lo que se destaca como un buen ejercicio de la docencia evidencia de que el profesor conoce a sus estudiantes evidencia de que el profesor conoce los referentes curriculares como decíamos ahora de que está situado en el alineamiento curricular de su país y de su escuela y de que conoce los procesos didácticos y hay un elemento clave que me parece al final y es de que el profesor conoce los múltiples aspectos de la didáctica y conoce los enfoques de la evaluación propia de su campo o la evaluación propia de su disciplina entonces la planeación está alineada con un conocimiento tanto de lo disciplinar con un conocimiento de lo didáctica y esto representa también una discusión unas preguntas sobre cómo es el enfoque que estamos asumiendo desde el currículo para formar a los profesores desde algunos elementos claves de la formación disciplinar y didáctica como un elemento clave que aporta en la fortaleza de la planeación de los maestros el otro elemento tiene que ver con los ambientes para el aprendizaje que recoge estos aspectos que ven allí en la diapositiva como el hecho de que se garantice ambientes de respeto y empatía cultura de aprendizaje que es muy importante manejo de procedimientos de la clase manejo del comportamiento de los estudiantes y la organización del espacio físico que es un elemento que también se está estudiando mucho ¿cuáles son los espacios más óptimos para el aprendizaje? o tiene que ver está relacionado la manera como se piensa el espacio del aula o la manera como se organiza los estudiantes en el aula tiene que ver esto con la calidad de los aprendizajes porque tiene que ver con la disposición para el aprendizaje porque tiene que ver con la misma la participación de los estudiantes en su propio proceso y porque tiene que ver con la gestión del aprendizaje tanto desde la perspectiva del estudiante como la gestión de la enseñanza para el aprendizaje desde la perspectiva del maestro que son asuntos distintos pero que están vinculados con la manera como se gestiona el aula desde este modelo de marco profesorario el tercer dominio es el que tiene que ver con la práctica pedagógica que les decía que está asociado a la comunicación del conocimiento está centrado en la práctica de enseñanza como tal y recoge cuatro elementos claves que es la comunicación con el estudiante el uso de estrategias de preguntas y discusión y aquí vuelve a tomar fuerza los modelos centrados en la pregunta como modelos claves para el desarrollo de conocimiento el valor de la pregunta para la práctica pedagógica tiene mucho que ver con la calidad de la docencia en el sentido que orienta el proceso a llevar al maestro o a formar a los maestros para que tengan esa competencia clave de saber preguntar saber qué preguntar qué momento preguntar cómo la pregunta se vuelve un motor generador de conocimiento y de discusiones productoras de conocimiento en el aula involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y la flexibilidad como respuesta con un proceso y el último dominio que les comentaba es el dominio relacionado con las responsabilidades profesionales que les decía tiene que ver con la capacidad que tenemos para reflexionar constantemente sobre cómo enseñamos qué enseñamos para tener registros o seguimiento a los procesos escolares la comunicación con las familias la participación comunidades profesionales les decía para seguir aprendiendo constantemente el desarrollo profesional y el profesionalismo que es un concepto que está planteado en este marco que reconoce que está más ligado a mi modo de ver con aquello que hemos planteado como la ética del docente cuáles son esas características éticas de la profesión que nos hace ser buenos profesionales y que son son aspectos enseñables es decir que la universidad también tiene que preocuparse por esos asuntos sobre la ética del maestro verdad que cuál debe ser ese elemento o esos elementos claves de la ética del ejercicio como del ejercicio suyo como maestro del ejercicio nuestro desde el profesionalismo que me debe caracterizar profesionalmente y que eso es un elemento que debe ser un factor distintivo de los maestros en todo el mundo y que lo es sin duda una preocupación muy importante para los para los maestros hay una investigación similar que yo le he trabajado en algunos escenarios de formación que tiene que ver con la investigación de Ken Bain que es un está publicada en su libro lo que hacen los mejores profesores universitarios que también aunque no la vamos a desarrollar se los dejo como una referencia importante porque es para muchas políticas de toda América Latina un poco como un referente muy importante esta investigación para la consolidación de procesos de formación de maestros o de desarrollo profesoral en la educación superior el concepto de desarrollo profesoral en educación superior se asume como la posibilidad de fortalecimiento permanente de las universidades de sus prácticas es decir que asumimos que las universidades los maestros no somos productos acabados sino que necesitamos fortalecernos permanentemente y también se ha generado investigación sobre cómo desarrollar cada vez más el ejercicio de la docencia lo pedagógico de los profesores que trabajan porque trabajamos en el contexto de la educación superior esta investigación de Bain básicamente reconoce como elementos claves estos aspectos que están allí planteados que tiene que ver con el dominio del contenido muy similar a lo que se plantea en el marco profesoral anteriormente señalado y los aspectos que esos profesores que estudió esa investigación de Bain que básicamente lo que hizo fue hacer un análisis de los mejores profesores o los profesores destacados o profesores memorables en varias universidades de Estados Unidos sobre qué era lo que tenían esos profesores para que fueran reconocidos en su comunidad como maestros memorables y reconoció estos elementos como claves en esos aspectos comunes y es el dominio que estos profesores tenían del contenido el conocimiento que tenían sobre cómo se aprende es decir la conciencia del aprendizaje el aprendizaje cómo soy consciente de qué tanto yo sé de cómo aprende el otro y cómo aprenden educación superior es un elemento que determina la calidad de la enseñanza como está demostrado en esta investigación cómo preparan las clases qué esperan de sus estudiantes que tiene que ver con las expectativas escolares o expectativas de aprendizaje sin duda un elemento muy importante cómo dirigen las clases cómo tratan a sus estudiantes y cómo evalúan este libro cada capítulo de este libro responde a una de estas características que resultaron de esta investigación y que me parece clave tomarla en cuenta como dentro de esos retos y tendencias que en este momento tenemos para seguir desarrollando modelos de desarrollo profesoral tanto en el contexto de la educación básica y media como en el contexto de la educación superior yo quiero dejar hasta acá porque entiendo que hay otros espacios pero quiero agradecer mucho la atención y esta oportunidad de conversar con ustedes sobre algunos retos y tendencias que en América Latina se están construyendo especialmente desde la perspectiva de los estudios de política educativa bien pues doctor Alexander yo creo que ha sido una rica experiencia la que usted ha compartido en esta mañana con nosotros de verdad que sí hay algunas preguntas que considero que debemos hacerla de inmediato porque esta jornada de hoy se caracteriza porque tiene dos platos fuertes en vez de uno son dos entonces considero que debemos ir respondiendo a las preguntas de este primer plato fuerte que son las tendencias y retos en la formación de maestros para luego entonces poder concentrarnos en el segundo plato de Amalfi Rosales Yepes con los retos de la gestión escolar en América Latina hay profesores que que están de acuerdo con usted en muchos aspectos hay otros profesores que han dicho que el aspecto psicológico hay que tomarlo en cuenta perdón el aspecto sociológico sociológico se ha de hacer un estudio sociológico para en la población docente para poder trabajar esto hay unas preguntas que considero interesantes maestro y son dos específicamente aquí tengo por el momento la primera es ¿cuáles aspectos usted considera se pueden tomar en cuenta para fortalecer nuestro modelo educativo en la República Dominicana es decir de eso que usted ha expuesto ¿cuáles pueden ser replicables? sobre todo usted que conoce la República Dominicana que ha estado con nosotros que ha compartido con docentes y estudiantes dominicanos ¿cree usted que pueden ser estos modelos replicables en nuestro país? Bueno yo como les decía hace un momento yo casi que la misma discusión se ha ido generando en Colombia hace unos tres años cuando cuando se empezó a trabajar en un marco para la buena enseñanza y hubo un acuerdo común que yo quiero tomar como respuesta para esta pregunta y es que efectivamente hay lineamientos universales sobre lo que debe ser una práctica docente hay una especie de acuerdos universales sobre algunos elementos comunes que caracterizan esas prácticas pero que esa caracterización y ese desarrollo de esa caracterización tiene siempre que resultar de discusiones propias de los mismos maestros es decir que tenemos que preguntarnos cuál es el tipo de hombre que queremos formar porque es el tipo de hombre que necesita nuestra sociedad y eso efectivamente demanda la comprensión de aspectos de orden sociológico de orden contextual de orden territorial porque el tema de los territorios también es muy importante para ustedes no es tan común como para otros países la diferente o la diversidad etnográfica no está marcada por ejemplo para otros países que tienen comunidades indígenas dentro de territorios que tienen autonomía y que ese tipo de características demanda que ellos también construyan el ideal de formación que necesita su comunidad es verdad no necesitan tal vez lo mismo y eso sin duda representa que los países se den una discusión por reconsiderar los modelos de evaluación que se piensan desde la estandarización que yo creo que no le están aportando mucho a la construcción de procesos curriculares porque nos hacen volver a las escuelas como uniformes y eso tiene que tener una aunque hay elementos que deben establecerse como acuerdo debe haber particularidades que nacen de las discusiones propias de las escuelas o de las comunidades en las cuales están insertadas la escuela así que sin duda la respuesta siempre va a incluir una discusión propia de los maestros una participación activa de los maestros sobre lo que demanda y lo que se requiere para el fortalecimiento bastante de la práctica pero también tomando como referencia las investigaciones lo que los investigadores están haciendo lo que los académicos del país están proponiendo para que tratar de conciliar esa doble esa doble ese doble aporte ¿Dame paso? ok bien pues coincido con usted creo que eso es cierto y sobre todo nosotros en la República Dominicana somos un país bueno ustedes son un país grande macro ¿no? y tienen diferentes comunidades como dice usted indígenas y demás aquí eso no existe sino que estamos todos abarcados en una vamos a decir en ese sentido en un marco general pero bueno la segunda pregunta pienso que queda respondida con la primera porque me dice ¿considera usted que puede formarse un modelo único en América Latina? yo no yo no creo yo creo que hay asuntos que compartimos muy común en América Latina en los países especialmente que tenemos retos en materia de formación en contextos de pobreza de formación en contextos rurales pero pero yo creo que cada país tiene su propia realidad y por lo tanto la educación tiene que responder a la realidad es que la educación y una cosa que los maestros siempre discutimos es que la educación tiene que ser contextualizada ¿verdad? la educación tiene que responder a lo que somos y tiene que reforzar lo que somos y proyectarnos hacia lo universal sin duda pero yo creería que estos modelos que nos tratan de uniformar siempre tienen dificultades de contextualización que luego a los maestros les resultan extraños y no hay nada más difícil que llevar a la práctica que algo que no nos resulte familiar que nos resulte extraño que no tenga que no se parezca a lo que somos así es así es y bien tenemos una tercera pregunta dice aquí uno de nuestros docentes del del Isfodosu del FEN sí dice ¿qué opinión merecen los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo docente de la república dominicana? ¿qué opinión le merecen a usted? ¿le merecen los estándares profesionales y del desempeño docente para la certificación y desarrollo docente en la república dominicana? Bueno asumo que la pregunta es que se refiere a los estándares que existen en este momento en materia curricular me imagino que sí yo creo que los países requieren acuerdos nacionales en materia curricular es decir que debemos tener un norte sobre qué enseñamos creo también que no tienen que ser totalmente cerrados sino que tienen que permitir que las escuelas aporten es decir que la escuela teniendo en cuenta el proyecto educativo y su propia visión de formación pueda adicionar aspectos a ese acuerdo nacional es decir que el concepto de estándar referido al consenso sobre norte del currículo creo que es necesario pero el método generalmente es el problema el método que en muchos casos no permite participaciones o no permite discusiones constantes ese es otro elemento que como toda política educativa demanda ser constantemente evaluado estudiado investigado para que para que nos dé tiempo de saber cómo vamos y qué necesitamos arreglar pero también demanda de ser de tener un trabajo muy fuerte para la para la comprensión de los actores yo en eso les quiero compartir una experiencia Colombia más o menos desde los 2000 empezó a trabajar en la estandarización de competencias y ha definido más o menos tres documentos de política en ese campo que se ha estudiado mucho pero que las investigaciones muestran que el problema no es la calidad de la propuesta como tal sino de que muchos maestros todavía no comprenden bien eso de esa estandarización es decir no saben qué hacer con eso en el aula porque no se hizo un trabajo riguroso de llevarlo al aula de formar a los maestros de discutir con ellos de apropiación el problema ha estado sustancialmente en la apropiación yo creo que cualquier política debe reconocer esos recuerdos pero que tiene que tener un plan paralelo de apropiación de los profesores de formación y acompañamiento en in situ en el contexto escolar pero que ayude a que no se quede en documentos de referencia sino que realmente oriente las prácticas porque ese creo que representa el mayor reto de la formación de los profesores en ejercicio es la apropiación de las políticas que se van generando como estas para el acuerdo de los currículos a nivel nacional bien Carmen Galve ha hecho un aporte también en ese sentido en el que dice que es la contextualización del currículum justamente en la elaboración y su implementación el paso como que falta Roselia al respecto comenta también que la educación contextualizada en la diversidad y la identidad yo creo que eso es un paso que debemos ir dando y que poco a poco pues vamos en camino porque esto es un proceso que que hemos comenzado pero cuando terminará es como el sembrador vamos sembrando pero los frutos a veces los recogen otros ni siquiera nosotros mismos los recogemos bueno pues en ese tenor doctor Alexander tenemos unos excelentes comentarios personas que perdón tenemos dos preguntas más aquí ahora dos preguntas dicen el maestro José Daniel ¿cuáles son los países de América Latina que tienen mejores prácticas que pueden servir de modelo y si son replicables a los temas? wow ¿cuáles son los países de América? yo creo que el maestro José Daniel nos está incitando a que hagamos una investigación al respecto maestro yo creo que esa pregunta está interesantísima para seguirla trabajando para tomarla de aquí en adelante yo podría decir de algunos que conozco pero no estaría seguro de que de que representan como que un referente así como para asumirlo como modelo sin embargo que me parece igual valioso los estudios de política comparada poder establecer rasgos característicos que nos puedan ayudar a los demás países a mejorar estas prácticas de gestión de política educativa bueno pues yo creo que ha sido enriquecedora esta experiencia de la mañana de hoy sobre todo ha satisfecho inquietudes y no solamente por haber satisfecho inquietudes todo lo contrario porque ha generado inquietudes siempre le digo a mis estudiantes y respondí todas sus preguntas creo que que he estado mal en el día de hoy lo importante es dejar interrogantes dejar interrogantes para investigar que no cuestionen y que darán origen a otras a otras investigaciones y creo que lo que José Daniel ha hecho en el día de hoy agradecemos muchísimo a las personas que que han hecho aporte agradecemos a los que han tenido inquietudes y de manera especial agradecemos al doctor Alexander Montes Miranda porque de verdad que ha logrado ha logrado pues satisfacer nuestras inquietudes en cuanto a las tendencias y retos en la formación docente gracias maestro por tomarse este momento y estar con nosotros bien en estos momentos tenemos ahora la segunda mitad del plato fuerte y es la maestra Malfi Rosales Yepes con el tema retos de la gestión escolar en América Latina la maestra Amalfi Rosales me llamó mucho la atención cuando vi su currículum de verdad porque de profesión es ingeniero civil y yo dije que hace un ingeniero civil en educación sin embargo ha dejado la carrera de ingeniería de ingeniería civil y ha entrado en el en el acto educativo es ingeniera civil de la universidad de cartagena especialista en gerencia de instituciones educativas de la universidad tecnológica de bolívar mágister en educación de la universidad tecnológica de bolívar candidata a doctora en ciencias de la educación de la universidad de cartagena docente de matemáticas en la secretaría de educación de cundinamarca durante el año 2003 docente del servicio nacional de aprendizaje sena centro para la industria petroquímica en cartagena en el periodo desde el periodo dos mil seis a dos mil diez coordinadora de la institución educativa corazón de maría de dos mil nueve a dos mil quince coordinadora de la institución educativa jose nieto dos mil quince a dos mil diecisiete actualmente es la rectora de la institución educativa fe y alegría el progreso desde la secretaría de educación distrital de cartagena pertenece al grupo de investigación rueca de la universidad de cartagena y amalfi la maestra amalfi va a compartir con nosotros lo que son los retos de la gestión escolar en américa latina bienvenida amalfi muchísimas gracias a toda la audiencia a ustedes el instituto de formación docente de salome ureña por esta invitación tan valiosa para poder compartir un poco sobre esos retos que presenta la gestión escolar en américa latina tratando de dar respuestas a todos esos problemas que diariamente vivimos en nuestras escuelas y en nuestras sociedades educativas un saludo muy caluroso desde la ciudad de cartagena acá en cartagena de indias colombia gracias por la presentación siempre causo un poquito de inquietud de mi formación de pregrado pero bueno con todo el corazón y con todo el amor dedicada al ámbito educativo ya desde hace más de 15 años y muy feliz de estar acá compartiendo un poco sobre mis conocimientos mis estudios mi experiencia desde ese desde esa experiencia también voy a enfocar un poco lo que les quiero compartir y también en complemento con toda esta revisión de la literatura que he venido adelantando en mis estudios doctorales pues mi investigación se enfoca en lo que tiene que ver con el liderazgo escolar entonces voy a compartir la pantalla me confirman si se ve la presentación me confirman por favor si se ve la presentación aquí sí sí ok bueno yo creo que para poder de pronto entender los retos que enfrentamos acá en nuestras sociedades latinoamericanas se hace necesario pues comprender un poco ese ese constructo teórico o aproximarnos a ellos porque muchos de los autores pues nos dicen que es difícil pues es un constructo polisémico y es un constructo que en los años 2000 como bien lo expone esmer que carecía de fragilidad teórica decía ella asimismo casasus también nos decía de que que ese constructo estaba en la búsqueda de su propia identidad pero creo que a través del tiempo de todos esos hallazgos desde las mismas investigaciones empíricas desde el ámbito educativo comienza como a tomar forma y es lo que vemos de pronto en abel pérez hacia el año 2014 donde él intenta un poco relacionar la gestión escolar relacionar la gestión escolar trata de mirar cuál es esa influencia que ha tenido y entonces se remita a cinco factores claves que han pasado en nuestras sociedades latinoamericanas desde el siglo pasado y tienen que ver precisamente con esa cantidad de reformas políticas que vienen sucediendo desde los años 80 más o menos y también tiene que ver con esa parte de tratar de descentralizar el sistema estatal y tratar de buscar la optimización de los recursos del estado también menciona ese segundo factor que tiene que hace referencia a ese desplazamiento que ha ocurrido en esa economía que ha estado centrada en nuestros países en el siglo pasado en el mercado interno y se ha orientado ya hacia una competitividad más global también el el autor mencionó un tercer factor que influye o que ha influido en nuestro campo educativo y también ha influido de alguna manera en esa gestión escolar que es la que vivenciamos hoy y tiene que ver con lo con la regulación de los mercados de trabajo y de esas formas nuevas de contratación y de cualificación de la mano de obra desde las diferentes esferas productivas que hay también nos menciona que eso también está vinculado con esos nuevos procesos de reestructuración organizacional del trabajo y que también supone unos ajustes en esas condiciones que son de carácter sociotécnico al interior de las organizaciones y por supuesto pues está en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación y ese acelerado desarrollo y esas aceleradas transformaciones cuyos usos en el ámbito educativo pues ya no son una opción sino que son una necesidad y yo creo que eso lo ha develado también en estos nuevos escenarios educativos de crisis mundial donde nos nos uno se ve obligado a utilizarlas y a tenerlas de la mano para poder salir adelante con el proceso educativo entonces todos estos hechos referentes de nuestras sociedades latinoamericanas conducen a este autor en que menciono a entender la gestión escolar como una disciplina activa que bien si bien es comprendida desde desde el campo epistemológico de la administración verdad es el que provoca en la que provoca e introduce la reestructuración organizacional de las escuelas esa reestructuración en el funcionamiento de las escuelas basada en esa racionalidad organizacional emergente pero que está suscrita a 11 fines de política educativa de validez global entonces creo que este es de pronto el concepto el constructo teórico más aproximado que en la revisión pues tomó más un poco más completo pero que en palabras más simples yo lo que creo es que la gestión escolar es conducente a ese cambio educativo que queremos y entonces sobre todo en esta nueva era en estos escenarios educativos emergentes es lo que señala el autor que pues se requiere entonces esta gestión escolar por supuesto esta concepción de gestión escolar va a romper ciertos paradigmas que venían desde antes y en ese es romper con ese paradigma burocrático que allí cabía al interior de las instituciones educativas el paradigma de que sea solo que haya una estricta división del trabajo la estandarización de los roles es la separación que había entre lo administrativo y lo pedagógico y que ya ahora la gestión escolar lo que busca es esa unión verdad esa unión que pueda integrar estos dos procesos o estos dos componentes claves de la gestión escolar como ejes articuladores de la parte misional de la escuela como en la formación de los estudiantes entonces está este último aspecto es lo que soporta esa correspondencia que hay entre la gestión escolar y la calidad educativa la calidad educativa vista desde la mejora de los aprendizajes de los estudiantes con unos cuatro componentes claves como lo son la relevancia la equidad la eficiencia y la eficacia y que por supuesto también una hay una gran correspondencia con lo con quien es el líder de esa escuela con quien es el director de esa escuela porque él es el responsable de hacer que esa misión de la escuela logre ser efectiva está esta vinculación entre calidad educativa y gestión escolar ha estado muy reforzada desde los años más o menos 60 70 por la creciente investigación educativa sobre sobre escuelas eficaces entonces en esos estudios inicialmente que fueron de corte cuantitativo permitieron establecer agrupaciones de datos de carácter empírico con variables que apuntan a que el liderazgo escolar es uno de los factores claves para la mejora de la calidad educativa de las escuelas entonces es ahí donde también se soporta esa que los directores son son responsables y son claves sobre la misión de la escuela entonces esto no quiere decir que la gestión escolar se limite sólo a la función del director escolar sino que pone a ese liderazgo en una relación una correlación con el trabajo cooperado de las comunidades educativas entre los diferentes actores que hay en ella y que sea capaz de conducirla a los cambios a conducirlas al alcance de esa visión compartida que debe haber entre las escuelas es mel que es simplemente también nos habla de que esas interrelaciones de la escuela establecen y forma esa cultura de toma de decisiones colectivas y que eso se va construyendo además a través de las tradiciones históricas y culturales que tiene la propia escuela en su funcionamiento por su parte casasos volviendo un poco a casas sus él nos habla de que estas interrelaciones entre esos diferentes componentes que hacen parte de esa gestión escolar verdad con sus diferentes actores con sus diferentes recursos actividades y elementos que lo que las conforman se las contienen ellos van a estar influenciados por cuatro aspectos claves siempre que se que son aspectos de carácter institucional propios de la escuela de la escuela aspectos de carácter organizacional que ya tienen que ver con la disciplina administrativa a aspectos de carácter político todo lo que tiene que ver con el sistema educativo como tal y todas esas reformas que los sistemas vienen desarrollando y los aspectos de carácter pragmático entonces para para pues entrar un poco en materia en lo que en lo que sucede en los diferentes pues sistemas escolares de américa latina y latina partemos entonces de este pensamiento o este este esta exposición de casasos y vamos a mirarla entonces desde lo político desde la de la narrativa política que condensa esa esa es ese dominio que viene desde arriba y que obliga a ajustarlo acá en la práctica al interior de las escuelas y luego miramos un poco también porque casasos habla también de de ver la gestión escolar como un principio de organización del trabajo interno entonces ya lo que sucede con el director escolar en las escuelas entonces desde esas dos miradas podemos aproximarnos a tres sistemas educativos como son méxico chile y colombia y luego profundizar un poco en lo que tiene que ver con la que es lo que pasa en esa gestión escolar de colombia pues obviamente soportado también en la en la experiencia que que a diario pues vivo entonces tenemos que el caso de méxico méxico pues lo que pasa en méxico es algo muy significativo que nace precisamente de esa reforma educativa del año 2013 verdad cuando expiden esa nueva ley general de educación no hay corrijo en en 2013 la reforma educativa de méxico lo que hace es establecer el sistema el sistema de servicio de profesión profesionalización docente y entonces ahí logran darle como la profesionalización no solamente a la parte docente sino también a la parte directiva porque antes de eso cualquiera en méxico podía ser director de una escuela entonces ya incluyen los procesos de selección los procesos de formación reconocimiento la permanencia en el cargo y una función directiva con carácter netamente administrativo que es criticado por weystein porque el director escolar lo que se limita es a simplemente supervisar las tareas de planeación y ahí y administración entonces esta política de estandarización que surge en la reforma de 2013 de méxico que la la ganancia que se le ve ahí es de pronto la profesionalización docente incluyendo al director es como como la ganancia que hubo en su momento pero que esa política de estandarización docente en méxico sólo es hasta el año 2015 cuando ya realmente pues definen esos primeros perfiles y parámetros de indicadores que van a guiar todos estos procesos de selección y promoción y reconocimiento del cargo docente entonces es cuando ya le van incluyendo pues algunos aspectos de carácter pedagógico méxico tuvo una una ruptura política podría decirse y que da pie a una nueva ley general de educación en el año 2019 y abole todo esto que ha pasado desde la reforma del año 2013 entonces en esta nueva ley general de educación de méxico comienzan a plantear otras cosas otros aspectos importantes como son la ley de mejora de la continua de la educación la ley general del sistema para maestros y maestras ya entonces suprimen ese carácter punitivo que había de esos procesos de evaluación que incluyó la reforma de 2013 si la dejan pero ya no con el carácter punitivo de sancionar y excluir de los cargos a los que alcanzaban a llegar a ellos entonces en esta nueva ley general de educación se plantea ya entonces una dirección escolar con un marco más humanista un marco moral y pedagógico entonces ya hay una integración más más formal más pedagógica podría decirse pero las limitaciones que tiene que sigue teniendo el sistema educativo en méxico es que muchos de estos directores escolares siguen siendo también docentes de aula entonces no ha habido una estandarización en el rol y eso creo que puede limitar a que se pueda desarrollar una gestión escolar efectiva el modelo este es más el esquema de lo que es el modelo actual de méxico es un modelo que está basado en unas acciones estratégicas que son para direccionar las escuelas no está por áreas de gestión no son son ocho acciones estratégicas que deben emprender los directores escolares para poder alcanzar la calidad educativa de las escuelas en términos de progresos y logros como lo mencioné anteriormente cuando ya miramos el contexto de chile vemos que en chile tiene unos antecedentes muy interesantes que comienzan con la formalización de la carrera del directivo docente hacia el año la década de se finalizando la década del 70 ya ahí se da la ley de la carrera docente y se establece también ya la función clara de lo que es el director escolar de las escuelas verdad entonces ya y por lo menos establecen que ese jefe ese director de la escuela es el responsable no solamente de la dirección sino también de la organización y todo el funcionamiento de acuerdo a todas las normas más adelante pues se establece la parte de del estatuto docente en chile y ahí se establece otras responsabilidades se va ampliando el rango de responsabilidades del director escolar y ya establece que él requiere también de unas habilidades y unos conocimientos para realizar esas metas organizacionales y también requiere de una de unas habilidades del ser como son el compromiso y la resiliencia y esas que son las disposiciones que necesitan para continuar con su trabajo de gestión escolar entonces está este estatuto en el 1991 establece o instala esas condiciones esas primeras condiciones en el sistema chileno de formación de los directores ya en el nuevo siglo miramos entonces como en el 2005 se establece entonces la ley de concursabilidad para los los cargos directivos eso no lo había en el siglo pasado entonces con esa concursabilidad de los cargos obviamente también trae consigo algo muy bueno y es chile uno de los países con iniciativa en este tema y es la creación de ese marco para la buena dirección algo que de lo que mencionaba el profesor al el sández chile es pionero en este tema de fortalecer el liderazgo de los directores escolares para que después se logró una buena gestión escolar pero lo más interesante de chile es que logra de la mano de la investigación la creación de esos centros de estudios sobre políticas y prácticas de educación entonces todas estas decisiones y estos cambios de las reformas políticas de chile vienen de la mano de esas investigaciones en el campo educativo asimismo pues bueno en 2009 chile expide esa nueva ley general de educación y ahí la dirección escolar va adquiriendo esa responsabilidad de carácter esperado pedagógico posteriormente en el año 2011 chile expide también la ley de calidad de la educación y también expide con ello para poder poner en práctica esa ley de calidad de educación el decreto supremo que es de plan de formación exclusivo para directores si bien en los pies del año 2011 en 2015 cuando él logra consolidar ese plan de formación que lo han llamado formación de directores de excelencia y con ello también han visto la vieron la necesidad de que ese marco para la buena dirección creado en el año 2005 se fuese fortalecido revisado y fortalecido y ahora pues ya se llama es el que está vigente actualmente se llama marco para la buena dirección y liderazgo escolar y ya ahorita pues en el 2006 lo que hacen es que es pedir una ley que estandariza la evaluación de la carrera docente de acuerdo entre ellas la vez directivos de acuerdo a este plan a este marco para la buena dirección y liderazgo escolar de chile de pronto lo que lo que ha pasado con chile es que chile ha adaptado ha adoptado ese ese modelo de gestión que se llama en el management público de los países europeos o anglosajones también chile tuvo mucha influencia de canadá también en esta en esta construcción de estos marcos entonces las críticas que los autores le hacen a estos modelos es que que piensan que es un modelo que otorgó un dominio muy incuestionable al director escolar porque el director escolar tiene la capacidad de despedir a los docentes de sancionarlos entonces hay una una verticalidad un poco en la dirección y en la gestión de la de la escuela y entonces deja también un poco de lado las palabras como trabajo en equipo coordinación colectividad porque el modelo es más un modelo desde empresa u organización privada entonces es como la crítica que le hacen los autores al modelo que a pesar de que a diferencia de méxico incluso de colombia es el otro país que vamos a mirar tiene muchos avances en el tema permanentemente están en revisión el modelo de gestión escolar de chile se es es este que está acá compuesto por cuatro áreas ellos llaman áreas de gestión de procesos y un área de resultados entonces en esas cuatro áreas de gestión ellos focalizan lo que es el liderazgo ahí ya ellos lo tienen muy muy claro el liderazgo del director escolar como un área de gestión a priorizar la parte de la convivencia escolar la gestión curricular y lo que tiene que ver con los recursos esos son áreas de procesos y también tienen un área que tiene que ver con los resultados que que se obtienen de toda la integración de las cuatro áreas de gestión de procesos y es allí donde se puede mirar cuáles son los logros de los aprendizajes de los estudiantes y se puede entonces mirar en los avances en términos de calidad educativa en cuanto al contexto de colombia pues colombia también más o menos finalizando la década del 70 es que inicia esa esa formalización de la dirección escolar a través de un estatuto de un estatuto el primer estatuto docente que tuvo colombia en el año 1979 allí se establece una función directiva como práctica docente el que el que llegaba a ser director escolar en colombia en ese entonces era porque ya previamente había sido el maestro era una condición para poder ascender al cargo de directivo allí pues obviamente pues se establecen unas funciones de dirección de la escuela muy básicas pero ya con la llegada de la reforma constitucional en 1991 la constitución política en 1991 comienza a abrir esos debates y le da de importancia a la red a la educación pública pues ya establece la educación como derecho y como servicio público obligatorio y entonces surge en 1995 producto de esa reforma la ley general de educación de colombia allí el director escolar es quien representa la escuela ante las autoridades educativas y es el ejecutor de las decisiones del gobierno escolar entonces ahí miramos como ese director escolar y su gestión va a estar está obligada desde esa ley a que sea una una gestión muy democrática una dirección muy 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 democrática muy colectiva desde lo que colombia llama el gobierno escolar más adelante pues ya el tema de la dirección escolar va adquiriendo otras responsabilidades como nos lo muestra la ley 715 de 2001 pues ya comienzan entonces a asignarle al director escolar responsabilidades de manejo de recursos públicos también atendiendo a la misma autonomía escolar que surge de la ley general de educación no en el 95 y entonces comienza también a nuevas exigencias de tener que rendir cuenta a los entes de control a la misma sociedad dar cuenta de toda la ejecución y eso le va restando tiempo en su en su liderazgo pedagógico y lo va de pronto separando en lo que tiene que ver con con el acompañamiento del pedagógico a lo misional como líder como líder de la escuela más adelante surge en 2002 algo que pues en colombia es creo que creo que es el único país del mundo que lo tienes tiene dos estatutos docentes vigentes a la actualidad entonces éste lo llaman el decreto de estatuto de la profesión docente pues ese de 1979 pues allí no exigían profesión como tal ya acá lo exigen y ya incluyen también unos procesos de evaluación de para acceso permanencia y mejoramiento salarial al cargo y ya establece entonces esa integración en la responsabilidad que adquiere el director escolar porque ya entonces dicen que tiene que ser responsable de una gestión escolar desde lo técnico desde lo pedagógico y desde lo administrativo entonces con ello pues también viene una expedición de estándares en lo que tiene que ver para poder guiar estos procesos de evaluación unos estándares de desempeño de evaluación de desempeño a mal anual de los directores y también de los docentes y pero hasta ahí no a las fechas desde el año 2008 que fueron expedidos no no han tenido un proceso riguroso de pronto de revisión o de actualización de los niños luego miramos también en el plan de escenar de educación de colombia el primer plan de escenar de educación 2006 2016 allí priorizan la que es necesario fortalecer la gestión y liderazgo escolar de los directores del sistema educativo y entonces en ese en ese plan sectorial de ese gobierno de turno que llamó revolución educativa entonces comienzan a crear una serie de lineamientos para guiar la gestión escolar en las escuelas y sale lo que es la famosa guía 34 es un documento vigente a la fecha creo que está en proceso hasta ahorita está creo que está en proceso de revisión pero vigente a la fecha que es el que le da como ese lineamiento y conducción a los directores escolares para poder trazar esa ruta de mejoramiento hacia la calidad educativa más adelante les profundizar profundizo en esta parte y luego el plan de escenar de educación 2016 2026 ya prioriza entonces dos desde dos acciones estratégicas que plantean ellos plantean en ese plan nueve pero plantean nueve dos desafíos estratégicos que apuntan precisamente al fortalecimiento de la gestión escolar y uno es el tener que transformar esas prácticas actuales que tenemos eso romper esos paradigmas antiguos que tenemos en las gestiones escolares y también el desafío es el de formar establecer un formalmente ese plan de formación docente y de directivo docente entonces en el gobierno actual que tenemos del 2018 2022 es cuando por primera vez desde la propia iniciativa gubernamental se establecen en colombia las escuelas de liderazgo dirigida a los directivos docentes en colombia los directivos docentes en colombia no solamente está el que uno conoce como rector o director rural sino también incluyen a los coordinadores de las escuelas que son la mano derecha de los rectores entonces desde estas escuelas que son nueve citas eso este proyecto de escuelas de liderar de liderazgo inicia en más o menos en mayo junio de 2020 a funcionar que todavía no podemos decir si son funcionales o no pero además de eso este plan viene acompañado de un programa de formación avanzada y también lo resalto acá que va dirigido tanto a docentes como directivos en lo que tiene que ver con especializaciones maestría y doctorados para fortalecer precisamente los roles de las docentes y los directivos en las escuelas entonces mirando un poco al interior de las escuelas públicas de colombia ese modelo de gestión que es el que les decía que estaba ya pues promulgado desde 2006 2008 en en la guía 34 es un modelo de gestión que está compuesto por cuatro áreas el área directiva el área académica el área administrativa y el área comunitaria cada uno de ellos pues tienen sus procesos y sus componentes que no voy a pronto a profundizar en ellos pero que lo interesante de esta guía y de este modelo es que exige una ruta una ruta para el mejoramiento bajo liderazgo del rector y es tres pasos clave o tres macro procesos claves diría yo como son el tema de la auto evaluación institucional anual en la elaboración del plan de mejoramiento institucional y el seguimiento y la evaluación de la evaluación del mismo aquí creo que está de pronto el mayor reto de los directores escolares en colombia en la aplicación rigurosa de esta ruta de mejoramiento puede ser que sea por por falta de habilidades y competencias en el manejo de las herramientas de gestión de estas herramientas de gestión puede ser por falta de compromiso o por falta de acompañamiento de las mismas autoridades educativas en lo personal creo que le toca a uno como como director escolar ya independientemente de que le hagan el seguimiento o no de que te acompañen o no ser conscientes de la necesidad de que la evaluación es es una herramienta que te permita a ti mirarte y reflexionar para tomar para poder tomar mejores decisiones al interior de la gestión entonces tengo como les dije tengo entendido que la guía y el modelo está en revisión ojalá esta nueva propuesta venga con mucho más acompañamiento de lo que hasta ahora desde el año 2008 pues se ha visto se ha vivenciado que yo creo que desde esta perspectiva de la institucional yo creo que debemos buscar un equilibrio tanto en lo que tiene que ver con ese modelo de gestión escolar que debe ser aprendido que debe ser bien manejado para que sea funcional y un equilibrio en la gobernanza democrática establecida desde las escuelas que no sucede lo que está pasando en chile no que a pesar de que van en un gran avance con con el tema de liderazgo la potencialización del liderazgo y todo eso pues puede estar desviándose el error del director escolar y puede estar siendo un poquito con tendencia al autoritarismo burocrático del que se supone que la gestión escolar lo que busca es eliminar y por supuesto ese equilibrio debe estar acompañado de un liderazgo del director escolar pero centrado en el aprendizaje de los estudiantes para poder así alcanzar esa calidad educativa que que pues plantean no sólo los sistemas gubernamentales sino también que se plantea al interior de las escuelas como meta 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 única formar a un estudiante integralmente a través de una conciencia colectiva esa conciencia colectiva debe estar debe ser debe debe equivaler a lo que es la visión compartida entre los miembros de la comunidad educativa el funcionamiento de los gobiernos escolares o de las comités escolares como lo llaman en otros países nosotros lo llamamos gobiernos escolares el con los consejos directivos los consejos técnicos los consejos académicos donde haya participación de toda la comunidad educativa en pro de la mejora de la calidad educativa de los estudiantes también pienso que bueno que los retos a nivel del estado si bien uno uno puede mirar ciertos avances desde la política pública que como bien lo he referido y como dicen los autores han logrado un poco de correlacionar la gestión escolar con la calidad educativa yo creo que eso todos los tres sistemas que mencionado lo tienen claro pero ya en lo que tiene que ver la correlación en ese trinomio donde ya también incluye el director escolar creo que es ahí donde puede estar quebrándose y también creo que esos modelos de gestión escolar necesitan ser revisados continuamente no explorar más de 10 años o no esperar más de si de 15 años para para mirar qué es lo que está pasando en la funcionalidad de los mismos al interior de las escuelas y también creo que deben haber continuidad y fortalecimiento de esas políticas públicas como lo que ha pasado con méxico méxico si bien inicia en el 2013 con una una intención de mejorar todo lo que es la gestión escolar desde primero desde el estatuto de profesionalización docente con la reforma del 2013 viene y a 2019 sola a seis años ocurre entonces esa ruptura y abolen todos todos esos avances y entonces vienen otras nuevas formas de de gobierno y nuevas formas de mirar la gestión escolar entonces creo que colectivamente el reto puede estar en mirar al director escolar como ese agente de cambio esa gente agente de transformación de la calidad educativa al interior del de las escuelas para mejorar que el estudiante logre aprendizajes efectivos y se logre formar integralmente en la sociedad desde hasta aquí pues dejo mi presentación les agradezco muchísimo toda su atención muchas gracias nuevamente al instituto de formación por esta valiosa invitación y poder compartir un poco de mis avances ahora sí bien muchas gracias maestra mal fin por esta disertación tan interesante queremos saludar en el día de hoy también a los docentes de que que nos acompañan encargado de investigación de los recintos ana israel queremos agradecer la presencia del maestro bismar galán roseli y nuestros vicerectores marcos vega y luisa taveras que también nos acompañan en el día de hoy gracias vladimir también por acompañarnos de verdad que nos sentimos altamente agradecidos por eso y yo creo que está este tenor esa formación hacia hacia los retos de la gestión escolar nos conviene a todos como docentes sobre todo en los que somos del área de psicosociopedagogía en algún momento hemos tenido algún contacto con lo que es el proceso de gestión y en este momento la doctora maría rosario que también nos acompaña y tiene que ver pues está coordinando el proceso de gestión en en lo que es la provincia de san juan de la maguana agradecemos también la presencia de la directora de nuestra directora de currículum carmen galvez si alguno tienen alguna alguna pregunta pues es bueno que la coloquen en este momento en el chat antes de pasar a las salas la maestra eric carvajal comenta que nuestro país también se cuenta al igual que en colombia con un reglamento del estatuto docente eso es cierto desde el año 2000 y estaba basado en la ley de educación 66 97 66 97 corrido no 77 este reglamento docentes se está aquí en nuestro país se cumple eso es cierto al igual que en colombia tenemos el privilegio de tener dos reglamentos docentes si alguien a eric también comenta que en nuestro modelo de gestión escolar se asume el liderazgo transformador del director del centro la maestra eric también ha participado en el proceso de vamos a decir restauración instalación es un proceso que se está haciendo con los directores de diferentes instituciones educativas del sector público en la provincia de san juan de la maguana con el propósito de elevar la calidad de la educación porque tal como usted lo señalaba maestra amalfi la parte docente la parte gestora del director si no la trabajamos nuestra mesa se queda coja es una parte interesantísima la formación del docente para que nuestros profesores se sientan apoyados bien no sé si tendrán alguna pregunta con relación a esto veo algunos comentarios que me dicen que los aspectos de cambio siempre han de ser para mejorar y para darse a los nuevos contextos y necesidades educativas creo que ha sido muy atinada muy atinada la nuestra nuestro segundo plato fuerte de la mañana de hoy otro comentario dice que la gestión escolar educativa es un papel fundamental para la educación ya que se refiere al proceso encaminado a enriquecer los productos educativos y si es así pues ya sabemos que son muchos los productos que tenemos bien si hay algún otro comentario alguna otro interrogante parece que parece que ha estado claro todo esto del proceso de gestión escolar sobre los retos que tenemos que son muchos realmente son muchos creo que igual te mencionaba méxico igual colombia igual república dominicana latinoamérica pues tenemos un centro común que nos une es el corazón tenemos un mismo corazón y yo creo que que esto nos va a poner a pensar justamente para crear nuevos retos y nuevos desafíos muchas gracias maestra marcia gracias por gracias le doy de corazón por ese salto que usted ha dado de la ingeniería civil a la ingeniería civil a la educación y al aspecto de gestión educativa gracias colega de verdad de corazón bien la segunda parte de nuestros de nuestra jornada de trabajo del día de hoy va a estar caracterizada porque vamos a tener tres salas de trabajo vamos a tener tres salas diferentes diferentes y en cada una de estas salas simultáneas vamos a tener un eje temático diferente entonces de este a partir de ahora hasta las 12 y 40 de la mañana tal como lo dice el programa vamos a trabajar con en el eje temático número uno experiencias didácticas y aprendizaje en contexto en esta sala vamos a tener al maestro david ventura y tienen todo su enlace en el programa si es posible que nuestro coordinador técnico ariel coloque el enlace del moderador david ventura por si alguien no lo tiene sería bueno colocarlo en el chat el eje temático con el maestro coordinado por el maestro david ventura se llama experiencias didácticas y aprendizajes en contexto en la mañana de hoy tendremos tres temas la pedagogía social y su adecuación en la virtualidad con la maestra vergui y amilet tuarte la maestra vergui y amilet tuarte el impacto del cobi 19 en el concurso de la oposición de egresados del recinto felivaristo mejía con la maestra maría de los remedios la jara estas conferencias se caracterizan porque van a tener cada una de ellas son mini conferencias donde van a exponer las minis las buenas prácticas realizadas cada una de ellas tendrá una duración de 20 minutos luego al final tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas el eje temático número 2 virtualidad en el contexto de la contingencia estará moderado por la doctora fátima pons puede poner el enlace de este eje número 2 en la mañana de hoy contaremos con miguel el miguel ángel huevara costa con el tema estrategia para la enseñanza de aprendizaje desde la virtualidad de aspectos básicos de fisiología vegetal la maestra nilsa bienvenida mella con la ciencia de la virtualidad en la adquisición de competencias científicas y salida mateo lora con la mejora de la colaboración desde la virtualidad a través de la implementación de actividades grupales esto es el eje número 2 estará también desde que terminemos esta actividad hasta las 12 y 40 minutos el eje número 3 estará moderado por el maestro jose daniel y dos temas el uso adecuado del audiovisual te presento a como estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales con la maestra mercedes carmen acosta y el impacto de las tics en el proceso de pasantía profesional con que les habla francista burgos escala esto vamos a tener en la mañana de hoy en el en este eje solamente vamos a tener dos dos temas en la tarde en la tarde estos ejes temáticos van a continuar a partir de las dos de la tarde es decir a las 12 y 40 para el eje temático número 1 y para el eje temático número 2 vamos a hacer un receso desde las 12 40 hasta las 2 de la tarde excepto para el eje temático número 3 que como solo tenemos en ese pues vamos a tener el receso a partir de las 12 y 20 será un poco más largo es interesante también que sepan que vamos a otorgar diplomas de certificado perdón certificados de participación estos certificados de participación para tenerlo debe usted participar en alguna de las mesas de trabajo que ya he mencionado se les va a enviar un enlace en el que usted se va a inscribir una vez usted se inscriba va a pasar a poner su correo electrónico los datos que le van a pedir y luego a través por esa misma vía a usted se le va a enviar el certificado bien si hay alguna pregunta se puede hacer a través del chat algún inconveniente alguna pregunta que no hayan tenido inconveniente con la transmisión o algo así pues es el momento de hacer de hacer la pregunta o el comentario ahora parece que no hay pregunta pues bien nosotros desde la unidad de investigación del restinto feliz evaristo mejía le damos las gracias por su participación tanto a los disertantes como a los que están aquí con nosotros nuestros compañeros de trabajo nuestros estudiantes que también nos acompañan y de otras instituciones y de otras instituciones hermanas que nos visitan repito gracias Roselis gracias Bismar por su por su participación y por su apoyo sobre todo Roselis alguien dice que no puede visualizar el enlace realmente no el enlace no se puede visualizar a través de este canal de youtube no es posible ponerlo para usted inscribirse y pasar a la sala tiene que pasar necesariamente a una de los de los temáticos que yo les he mencionado y se ha divulgado el programa a través de los distintos medios el programa se ha divulgado entonces usted elige de esos tres ejes temáticos que yo le he mencionado usted elige uno en el que usted quiera estar y en ese que usted desde que usted entre a esa a esa a ese a ese chat a esa sala usted va a poder encontrar el enlace el enlace se va a colocar en el chat pero no en este chat porque youtube no lo permite para tiene que ser en el chat de de las salas ahí es que se permite la inscripción doy respuesta a las personas que que han escrito esto por aquí bien las los ejes temáticos si hay alguien que me pregunta por el último eje temático pues le le confirmo que son tres ejes temáticos experiencias didácticas y aprendizaje en contexto virtualidad en el contexto de la contingencia y práctica pedagógica y formación de maestros estoy dando respuesta a la persona que ha preguntado aquí están los encargados de cada charla maestro José Daniel maestro David la maestra Fátima Pons diciendo pues que les espera en las diferentes salas ahí le vamos a acompañar y con esto nosotros vamos a cerrar esta primera sección e inmediatamente pasamos a la sala recordando recordándoles que la práctica educativa es una buena práctica porque tiene un objetivo pertinente y realista y está guiada por una metodología implementada y la evaluación de resultados son ustedes nuestros evaluadores son ustedes las personas con las que nosotros contamos vamos a pasar a las diferentes salas las personas que están escribiendo que estoy viendo el chat que dicen que se quieren inscribir están diciendo en cuáles ejes se quieren inscribir les repito que hemos difundido por los diferentes medios nuestro programa y en el programa se encuentra se encuentran los diferentes enlaces para entrar bien pues sin más preámbulos pasamos de inmediato a la sala muchas gracias por acompañarnos que tengan muy buenos días las 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 do las las son